Lifehacks ¿Quién no ha visto alguna vez Lifehacks en su vida? Ya sea en TikTok, YouTube o incluso un amigo haciendo un Lifehack No importa, el día de hoy voy a poner a prueba Lifehacks que vi a las 4 de la mañana en TikTok De cosas útiles, inútiles, realmente cualquier cosa Vamos a probar si funciona y no, no estaré solo Si no, te ven acompañado de mi guía y amiga, H-Star Hola, pueden seguirme en Twitch si como están Es más, aprovechando que están acá, si no me suscriben, ¡Lada! ¡No! Si o no, te voy a matar Ayuda Suscríbanse que estamos muy cerca de los 2 millones Así que empezamos Ok, vamos a arrancar con el video y estoy aquí con Star ¡Alí! Como pueden ver, estamos aquí en vida real, está Y bueno, he despejado toda la mesa de mi seta para poder hacer el video Disculpen si no está tan presentable y como pueden ver ahí, no puedo bajar eso, está pegado Pero lo que sí les puedo mostrar es sacar a tu peluche Te gusta tu peluche, Star ¡Pum! Y también tengo aquí la pantalla que estamos a punto de llegar a los 2 millones Así que suscríbete si todavía no te suscribas o le meto un puñeta en la pantalla ¡Pum! Bueno, en el video de hoy vamos a hacer Lifehacks Hace mucho tiempo que no estoy con Star Desde el video del millón de suscriptores Y pues bueno, para los que no saben, ahora estamos viviendo juntos Somos Revis ¡Agárrame la mano! ¡Agárrame la mano! ¡Chocé, me tome la mano! Así que bueno, vamos a arrancar con este video Lifehacks de TikTok Vamos a comprobar si son reales o si son falsos Un pato Dicho esto, vamos con los Lifehacks Uno de los mejores Lifehacks que tenemos es definitivamente este de aquí Maruchan con huevo Este Lifehack lo puedes aplicar literalmente con lo que sea Ya sea huevo, tocino, jamón, amigo Literalmente con lo que sea Pero déjame explicártelo súper rápido Primero que todo, abrimos nuestro maruchan ¡Y listo! Con el maruchan abierto Tenemos acá el fideo Como pueden estar viendo Lo abrimos ¡Ay, se cayó! Lo abrimos Y una vez que está abierto Le ponemos agua caliente ¡Y listo! Una vez que le hemos colocado el agua caliente pertinente Así que agarras y ¡Ay, no quiero manchar mi seta! Viertes el huevo crudo dentro Ahí está Lo tapamos Y vamos a dejar que se cocine También hay otro Lifehack que decía que podías reparar cosas con esto de aquí Es ramen Ayinomen Y bueno, no sé si será verdad o no Pero lo he comprado Si apoyan mucho este video Para el próximo lo voy a testear Ha pasado 5 minutos Y como pueden ver Ya se cocino el huevo No está al 100% cocinado Ven que está ahí Como que tranqui, ¿no? Como que No sé, amigo Mira, parece el cosito de Nimu Con los ojos de Nimu, Héctor Sirve como para poder agregarle un poco más A la maruchan Porque pues ya sabes que viene con estos Con este maíz Bochoclu Más car de los dioses Apto para todo público Para el siguiente Lifehack Este aquí es uno de mis favoritos Y lo vamos a hacer desde el comienzo del video Para que para el final Ya podamos ver un resultado Porque bueno, este demoró un montón Lo que vamos a hacer es Lo siguiente Es un helado de Oreo Vamos a agarrar el Oreo Y es muy fácil Se lo voy a explicar Como en 30 segundos Lo podemos tener ya listo Primero que todo Necesitamos un paquete de Oreo No es necesario que tenga 6 Solamente con 1 Ya es suficiente ¿Sí o no estar? Sí Una vez con nuestro Oreo aquí Lo que tenemos que hacer es Triturarla primero Hay que aplastarla toda adentro Que no quede Ni una Oreo viva Golpeas en la mesa Sí Que le duela Como si fuera Yes Nova Una vez con la Oreo bien triturada Lo que vamos a hacer es Colocar la leche En este caso lo voy a hacer yo Con leche chocolatada No me están pagando Así que no vean la marca Y bueno Lo que hacemos es Colocar la leche Dentro del Oreo Así, 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 así Y ya Ahora que esto esté así Lo que hay que hacer es Más o menos mover Bueno, según el tutorial Había que mover con un tenedor Pero un palito anticucho Porque bueno Como somos peruanos No tenemos paleta Ahí Movemos Y ya Una vez que hayamos mezclado bien Y que la Oreo haya sido mezclada Con la leche Lo que hacemos es Dejarlo en un vaso De esta forma Que no se vaya a caer Y vamos al congelador Durante unas 5 horas Y vamos a ver Como termina al final del video Para el siguiente life hack Tenemos un globo Y este life hack Te va a salvar de muchos apuros Por si no tienes un case Con este globo Puedes hacer un case Muy, pero que muy rápido Inflamos un globo Ya lo tenemos inflado acá Y lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Tenemos nuestro celular en cuestión Este es un celular que yo usaba antes Y pues bueno Después de inflar nuestro globo Colocamos el teléfono acá arriba Y empezamos a hacer presión Hacia abajo De esta forma Tranqui, tranqui Tengo miedo Que el celular Se vaya moldando Al teléfono Aplastamos el teléfono Más, más Un pedo Y cuando ya está A punto de desinflarse así Toma la forma del teléfono Pedido Perdón, tengo gasey Ojo ¡Nashe! Nice Ok Y de esta forma tenemos Nuestro case Manual casero Como pueden ver No es tan eficaz Igual si le pones más capas de globo Funciona mejor Bueno esto de acá lo cortas como una tijera ¡Pum! ¡Nashe! Y ahora tiene una mini tula Y pues ya está Nice Tenemos el primer lifehack Ahora es una basura No hagan esto Es una porquería Siguiente lifehack El siguiente es uno de los cubos rubik Como pueden ver Acá tengo un cubo rubik Y es lo que vamos a testear ahora Según el chico de tiktok Podemos resolver este cubo Solamente con dos movimientos Vamos a averiguarlo Así que según el tutorial Era solamente con dos movimientos El primer acá Y el segundo acá El cubo que he comprado Es el chino Está medio duro Pero bueno Discúlpenme La verdad A mí me hace mucha ilusión Aprender a armar esto Así que Timelapse Vamos a ver si funciona ¿Ojo? ¿Qué? ¿Ojo? ¿What? Me dejaste un trabajo Poco a poco No sé si eso es bueno o malo Ahora explota No puedo creer Que esto sea verdad ¿Tú crees? La verdad no Bueno No funciona Ya espérate Te falta poco Creo Me aburro No avanza amigo Es del chino esto Hemos comprado acá El cubo rubik Literalmente el cubo rubik No estaba a la venta Un señor rubik Y su hijo estaba jugando con él Y dijo Te lo vendo a cinco cocos Y yo como What the fuck amigo No sé si es por el cubo rubik O es porque el lifehack No funciona Pero por lo menos Llevo un buen rato acá Y no está funcionando chicos Así que Me parece que este lifehack No es verdadero Luego de hacer varios lifehacks En persona Quiero hacer algo también En minecraft Dos de ellos Son para encontrar diamantes Y uno Es para evitar la TNT De las dungeons Así que bueno Vamos a probarlo Este primer lifehack Es de un chico llamado Justnova No sé quién es Tiene un nombre de caga Literalmente su nombre Huele a puto Pero bueno Según él Nos indica Que tenemos que Explotar los diamantes Bueno Mírenlo ustedes mismos ¿Quieres minar diamantes Pero no puedes? Tan solo Consegue un cristal de len Explótalo justo al lado De los diamantes Y recógelo Simple Ok Estamos aquí en una cueva Y como pueden ver Tengo aquí detrás mío Varios diamantes Vamos a probar este método Asqueroso Obsidiana Ender crystal Y lo explotamos Y nos va a dar los diamantes Vale estoy listo ya Vamos a explotarlo Ok Pequillo fail Ahora sí Vamos a probarlo Pero esta vez con un escudo A ver si funciona Vale estamos aquí de vuelta Y no No soltó ningún diamante Bueno no sé quién creía Que esto iba a funcionar Pero no No es una buena forma De picar diamantes Así que ya es no va Cancelado Esto no funciona ¿Qué opinas estar? Buena por ti Ok No los quiero dejar Sin ganas de tener Sus diamantes Por lo que busqué Un life hack Que sí nos pueda dar Diamantes para este caso Y según este chico Hay un truco Para poder conseguir diamantes El 100% de las veces Solamente picando Lápiz lazuli Ok Tenemos acá nuestra Mena de lápiz lazuli Y vamos a picar Tres bloques Hacia el sur Como pueden ver En la parte de arriba izquierda Tengo las coordenadas Y según esto es un bug Que tres bloques Hacia el sur Van a haber diamantes Vamos a probarlo Uno Dos Tres Y acá mismo Bajando deberían de haber diamantes Vamos a verlo Oh Es verdad Ok Acá tengo más Lápiz lazuli Como pueden ver El sur es hacia allá Entonces Uno Dos Tres Aquí debajo deberían de haber Aunque Estoy en capas bastante bajas Como pueden ver No creo realmente que vaya a haber Bueno Por lo menos acá no hay Uno Dos Dos Tres Acá Ok Ok Lo acaban de ver Con sus propios ojos Vale En conclusión Este truco si aplica Pero no en todo caso Solamente cuando el lápiz lazuli No está tan abajo En capas tan escondidas Así que este lifehack Vendría a ser verdadero Ok Star ¿Qué opinas de este super lifehack Para tener mil diamantes? Ok Por este último lifehack Tenemos una pirámide Aquí detrás mío Y este lifehack Lo que hace es que podemos Supuestamente entrar A la parte de abajo Activar el TNT Y que no nos pase absolutamente nada Veanlo ustedes mismos Ok Estamos aquí en la pirámide Vamos a probarlo Picamos acá Caemos Rompemos Rompemos Salto Agua Agua Ignoren lo que pasó Ayer a tu Caemos Rompemos Rompemos Agua Subimos Escudo Funciona Nice Ok Este lifehack Es verdadero Star ¿Qué opinas sobre esto? Se quedó dormido en mi cama Les presento Una palta Para muchos Avocado Para otros Guacamole Para mi Perú peruano Palta No se pongan a discutir En los comentarios De hecho Si hay más de 100 mil comentarios Comentando un gatito Y más de 100 mil likes Traemos una parte 2 De lifehacks No peleen chicos Todos podemos ser amigos Si o no palta Ponle una carita a la palta editor Este lifehack de acá Es muy bueno Porque según la chica de tiktok Lo que hace es que podemos Dividir con los dos dedos Y sacar el huevo Hijito de la palta Que está dentro metido Ese huevo que tiene la palta Para que no se manche Y no perdamos Gran parte de la palta La verdad Va a servir bastante Más que nada Por si pues comes palta a menudo Y no sabes como sacar el huevo Yo te voy a enseñar Como sacarte bien el huevo amigo Así que arrancamos Que tenía que ver Primero que nada Cortamos la palta Así Cortamos Cortamos Y Luki Abrimos Y aquí tenemos Nuestra palta bien abierta Como pueden ver Bastante perfecta Dejamos la palta No tiene hijo al costado Y la que si La vamos a agarrar desde acá Según el life hack Con los dos dedos Los vamos a poner acá Agárrale bien el huevo Y con el pulgar Empujamos Y Y como pueden ver Acá tenemos nuestra palta La he arrugado un poquito Porque me emocioné Pero Este life hack es verdadero Para el siguiente life hack Vamos a hacer papitas A quien no le gustan las papitas A mi mucho Y por eso Tengo estas papitas light de acá Me pasa muchas veces Que al tener las papitas Como un poquito Porque bueno Tremenda bolsa Y luego ya no quiero comer más Para que no se enfríen Y sigan sabiendo igual Este life hack es lo que necesitan Primero que nada Abrimos las papas Ahí está Ok Papas Verga las abrimos Cuidado que los abres Por favor Tenemos nuestra bolsa abierta De papas Más o menos Hecho un poquito ahí A la antigua ¿No? Pop Eres youtuber papitas Tenemos acá la bolsa abierta Y la quiero cerrar Para que las papitas No se enfríen Agarramos Y según el life hack Hay que hacer esto Papitas acá Sacamos un poquito El aire Hacemos uno Dos Tres Y ya con tres Ya lo podemos hacer Hacemos un doblez Así Otro así Luego así Comprense un gancho Y una vez con las esquinas Bien dobladas Con el pliego acá Dice que hay que hacerlo así Ojo Pliego en inversa Metiendo las esquinas Y ya está Nice Y ahora si se quiere Si tipo ya te llenaste Y quieres ver Si está bien cerrado Nache Ey Este life hack sí funciona La verdad no No esperaba Tipo si no tienes un gancho Sí está bueno Así que vamos con el siguiente life hack Comprense un gancho Y el último life hack Lo que es con las papitas Lice Es para hacer un boss a papitas Ey Thor Pon el video Iremos doblando hacia el interior Las esquinas De esta forma vamos a conseguir Que nuestros snacks Suban hacia arriba Vale vamos a hacer ahora El boss a papitas Habiendo visto este video Lo que tenemos que hacer Es desde la parte de aquí abajo Bueno Vamos Esto me parece normal Empezamos a meter hacia adentro Las esquinas Te recuesta Sí me recuesta Perdón Vale ahí lo tenemos Ahí más o menos se ha agarrado forma Y ya lo único que hay que hacer Es seguir jalando Pero como este está un poco lleno No vamos a jalar mucho Vamos a jalar solamente hasta por acá nomás No No puedes más Tuvimos que cortar esto Porque Capitán Gato No sabía abrir papitas normales Disculpenme No lleve curso para abrir papas El portapapas queda así En la parte de abajo O sea así funciona Que no se haga el reflejo de mi cara Por favor Y en la parte de arriba Te queda así Nache Mira oye Se para solito Es más Le puedo meter un puñete ¿Qué tienes que decir Al respecto Jazznova Pon la cara de Jazznova Editor Mentira Bueno Pasó varias horas Desde que hemos hecho El coso del Oreo Y como pueden ver Ya está bastante tieso Esto está duro Miren Lo ideal sería que nos quede Más o menos de esta forma Bueno Eso sería lo idóneo En la parte de atrás Está el vaso de Star Que por si no saben Estamos haciendo una parte 1 Y parte 2 Por lo que si quieren ver La parte 2 De cómo Star hizo un helado De gomitas Pueden ir a verlo Con la tarjetita Arriba a la derecha Y Star Di algo para que vayan a ver tu video Está muy bueno Está muy rico Mira cómo ha quedado El helado Ahí debería verse blanco ¿No? Pero lo hemos hecho con chocolate Para que sea full chocolate Voy a ser amante del chocolate Y ahí tendríamos Nuestro helado Un momento Está muy bueno Está muy bueno Así nomás está muy bueno Pero para que sepa mejor Lo vamos a dipiar En el chocolate caliente Ahí bien remojadito Que quede bot Creo que no tenía que hacerse así Lo voy a probar Con el chocolate Semiderretido ¿Te vas a quemar? Yo me quemé la lengua Yo mejor lo voy a dejar acá Lo voy a vertir con un palito De hecho lo que está cayendo Ahorita no es el chocolate Sino es el mismo helado Que se ha derretido Cuando lo metí a dipiarlo Se ve muy feo Y ahora sí Ya una vez que le hemos puesto Bastante chocolate Vamos a volver a meterlo A la refrigeradora Para que se enfríe un poquito A continuación Les muestro Mi cacarunate Nada que ver El chocolate terminó destrozando Bastante lo que viene siendo La paleta en sí Pero no vamos a decir Que no está rico Sin probarlo Así que lo voy a probar Vamos a levantarlo Y claro El chocolate se ha pegado Y no me va a permitir Sacar bien eso Bueno a continuación Lo voy a probar Está bien rico No, si está bien rico Es muy bueno No considero que sea Un manjar de los dioses Siento que todavía no llega Al punto de ser Un manjar de los dioses Para todo público Pero está bueno Si tienes leche en tu casa Y una Oreo No dudes en hacer esto Lo doy un 8 de 10 ¿Qué opinas esta vez? ¿Quieres probar? No, se ve muy asquerosa A continuación Vamos con uno de los mejores Lifehack que tengo hasta ahora Milkshake de M&M Este Lifehack es muy bueno Por si quieres comer helado Milkshake Y solamente con 3 ingredientes Bueno, miren el video Y pues tenemos acá Los 3 ingredientes Primero leche, helado Y M&M Así que el primer paso Es pues licuar los M&M Sin miedo No hay que tener miedo a esto Y una vez que están Todos los M&M's dentro Vamos a licuarlos Bueno, acaban logrando La licuadora De 2, 1 Igual no fue tan buena De hacer esto Al costo a mi seta Pero bueno En fin Una vez que nos queda Todo como cenizas De endgame Procedemos a echar El helado Vamos a echarle Una porción generosa Bueno Y a continuación Vamos a ponerle Un poco más de leche A licuar Todos los M&M's han quedado abajo Sí, a ver Esto va a terminar muy mal Hiladito Ahora sí lo tenemos A continuación Vamos a poner Fush al gusto Ahí un poquito de Fush A los Starbucks Dice Star Que siempre Star Come en Starbucks Increíble Mi chiste de mí Vertimos el milkshake Dentro de nuestro vaso Ojo, nice Mira esa contextura Eso es un milkshake Oye, nada mal, eh En mi caso que digo que a mí A mí que me encanta el azúcar Que quiero que me salga azúcar Por el puto Lo voy a poner así Porque parece un puto Es un corazón Es un corazón Porque significa lo bien Que me he pasado contigo Aquí de estar En el video Así que vamos a probar El milkshake Y yo mismo les voy a decir Si salió bueno o no Está bueno Está bueno Está bueno Oye, está muy bueno Funciona Antes de irme Quiero mandarle un saludo A PeyoP Rubén Darío Un poco de juego Y a It's Got Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!